Y vamos a hablar de esto, estoy en un charco, estoy en el cielo, estoy en la Feria Cooperativa de las Heras porque claro, llueve en el campo y repercute en el precio de las verduras y ahora te vamos a decir por qué y vamos a saludar a esta gente claro, tenés la gente que viene a comprar pero tenés la gente que viene a vender que trae las cosas de las fincas pero claro, como llueve, cuesta más entrar, cuesta más trabajar y eso hace que algunas verduras suban un poquito, unos días y después vuelvan a bajar Muchachos, los saludo, buen día ¿Cómo están, señor? Estrecho su mano, ¿cómo andás maestro, todo bien? Me da la espalda, bueno Hola genio, hola Bien, contame de dónde estás tratando esto Ahí al chico porque él es el... Mi amigo, ¿de dónde viene esto? Del campo ¿Te llovió estos días? Mira, me dicen por ejemplo que el choclo sube su precio, justo traes choclo por el tema de la lluvia ¿Te pasó que es más difícil cosecharlo? Sí, cuando llueve, sí ¿Y lo tenés que subir un poquito? No sé si vos lo subís o te lo suben acá, ¿cómo funciona eso? No, en la finca te lo subo ¿Ya viene con el precio subido a la finca? Sí Bueno, ¿dónde es? ¿En qué parte de Mendoza? Primavera Primavera Primavera, Guaymallén Buen laburo, chicos Bueno, claro, movimientos de... Vení, vamos a hablar allá con la gente de... Claro, acá estás teniendo Mirá, justo lo que está subiendo Porque me dicen choclo, cebolla ¿Qué traes acá en lo verde? Chaucha Choclo, cebolla y chaucha Me dicen que choclo, cebolla y papa Es lo que está subiendo Venite, Gerardo, que vamos a hablar con la gente que sabe cuánto ha subido Vos sabés que yo había hecho esta nota hace muchos años, Tanito Sí Llueve, le cuesta más entrar al camión, le cuesta más entrar a la gente Y eso provoca que algunos me dicen Es por eso y también es por la especulación Que puede subir un poco el precio de algunas verduras Vení que acá tengo una persona que la tiene reclara Mirá, ahí tenés papa, Gerardo Papa, choclo y... Ay, me acabo de olvidar la tercera Papa, choclo Señor, los saludo Estoy en vivo, tu nombre Buen día, Carlos, ¿cómo le va? Carlos, querido, me dijiste Papa, choclo y ¿qué otra cosa sube por la lluvia? Por la lluvia en estos momentos Papa, choclo, cebolla Cebolla, me había olvidado ¿Cuánto sube? Un cantadito de agua, porque estaba en 500 pesos Ahora era de mil pesos ¿Sube el 100%? El 100%, así ¿Cuántos días? El sábado, hoy Bueno, me decías ¿Lluvia o especulación? Un poco las dos cosas Sí, algunas especulan con algunas cosas Pero, por ejemplo, el tomate, zapallito Eso es de época Eso es de verano El invierno es lógico que aumenta ¿Sube porque hay menos o hay que traerlo afuera? Hay menos producción, claro Eso lo hemos hecho muchas veces Pero esto de la lluvia no le hemos dado tanta bola Mirá, Gerardo Cebolla, papa que tenés acá, choclo Tomate que no... Claro, no es la época Ahora se ha ido a 15.000 jaulón Esta suba del 100% que me estás hablando ¿Cuántos tiempos dura si es por la lluvia? Mirá, si es por la lluvia Calculo que en una semana se vuelve a normalizar otra vez Claro, es algo muy... Algo temporario Muy pasajero Bueno, ya te viene subido de la finca ¿Quién es el que determina que suba 100%? ¿El dueño de la finca? El dueño de la finca ya sale con aumento de la finca Y por ahí el intermediario también aumenta un poquito O sea que llueve y todos se acomodan a esa situación Aparte no todo es culpa de la lluvia Porque todos se vienen ajustando con el asunto del precio de la luz Porque aquel que pagaba a lo mejor 100.000 pesos de luz Y le llegó 500.000 pesos de luz Y tienen que ajustar en algún lado Bueno, ahí tenemos otra situación Que es el tema tarifa Que lo estamos viendo Cómo repercuten muchas cosas O sea que en esta semana esperamos una suba Entonces las verduras Por estas dos situaciones La luz y la lluvia ¿Realmente es más complicado Elagurar en la tierra con la lluvia? O sea, ¿se hace más difícil? Claro, es más Pueden entrar los camiones a cargar Porque es tierra blanda Imagínate, 3.000, 4.000 kilos No aguanta Se entierran los camiones Quedan empantanados Así que... Si no, la tienen que sacar a pulso Hasta la calle principal Pero eso es mano de obra Mira, este chico que está firmando el camarero En este momento Viene de la primaera Guaymadén ¿De dónde está viniendo cebolla, choclo y papa? De la valle Y mayormente la papa viene de las carreras ¿De las carreras Tupungato? Tupungato, sí Entonces para allá el tiempo ha estado peor que por acá en el llano Y tenés mucha tierra en los caminos Que eso también asalará difícil el acceso Sí, 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 tierra arenosa Bueno, decime la papa si sabés de cuánto estaba y a cuánto aumentó Y la papa el sábado estaba en 5.200, 5.400 Hoy creo que está 6.500 la bolsa de papa La bolsa no aumentó tanto ¿La cebolla? La cebolla estaba en 8, 9 y al sábado levantó Y ahora está en 11, 12 la bolsa Bien, quizá un 40% Un 40% aproximadamente ¿Y lo que más subió es la cebollita de verdeo? La cebollita de verdeo también, estaba en 600, ahora está en 900 Mil pesos, depende de donde la compre Bueno, lo seguiremos Gracias mi amigo Julián, un gusto Bueno, nos pareció una importante novedad para contarles Ha llovido en el campo, se dificulta el trabajo en la finca Suben algunas verduras, las verduras mendocinas Y otra, bueno, que lo hemos visto muchas veces como el tomate Si no es época, sube porque viene de afuera Lo vamos a estar chequeando en la semana, Tanito A ver cómo repercute en la verdulería del barrio Donde nosotros vamos a comprar Como nunca komt sendo la urna Gracias para hablar Gracias. Gracias. Gracias.